El tratamiento con implantes dentales es un tratamiento seguro que permite a nuestros pacientes volver a sonreír y a masticar con tranquilidad y confianza. El éxito del tratamiento depende de varios factores. El tipo de implante, una buena planificación, la utilización de la última tecnología y un cirujano experto. En el Instituto de Notología Mediterránea contamos con todo ello. Confía en manos expertas, confía en nosotros. La compañía de teatro local de Sant Andreu de la Barca, 4GAC, ha fet público el primer vídeo de promoción de la seva propera representación. Un extraño anuncio, una representación que tendrá un carácter solidario. Obra solidaria porque nos planteamos, en este caso, como nosotros tampoco tenemos un espíritu recaudatorio de cara a decir vamos a intentar hacernos ricos, no, somos aficionados y nos dedicamos a esto porque nos gusta, pues planteó uno de los compañeros la posibilidad de que pudiéramos donar toda la taquilla que consiguiéramos a alguna asociación. Y bueno, dado que tenemos una persona que precisamente tiene una de esas enfermedades consideradas como raras, que es la enfermedad de Bichet, pues decidimos que la taquilla integral la donaremos a esta asociación. El proper dia 21 de maig al Teatre Núria Expert es podrá tornar a veure en escena els actors de la compañía local 4GACS, representant la seva primera obra de teatre que no serà una comèdia al 100%. Presentamos una comedia, por decirlo así, de Adolfo Marsillac titulada Extraño Anuncio. La obra es una, es comedia porque realmente tiene partes que son divertidas, sin exagerar tampoco, pero realmente es una obra de misterio, posiblemente es la primera obra que tomamos que no sea una comedia con todas las de la ley, sino que bueno, pues más o menos se mueve en ese tono, pero lo que prevalece es la parte de misterio, incluso tiene una parte de ensoñación, una parte muy poética. Després de veure'ls actuar a obres de teatre com una arquilla enterrada en mi jardín, la vida de Brian o en actes donant suport a entitats culturals de Sant Andreu de la Barca, com per exemple els gegants de la ciutat, la companyia està immersa ara mateix ja en els preparatius i assaixos d'un extrany anuncio. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por Sant Andreu Televisió.